Bueno, llegamos a Palaos, tenemos una taxista mujer que nos está llevando a nuestro hotel por la módica suma de 25 dólares. Llegamos al aeropuerto que está a 8 kilómetros de nuestro hotel, que es donde están la mayoría de los hoteles. Como podemos ver, ya ven el camino y ya está. Es súper tropical, es un día nublado en 30 grados. Súper tropical, súper verde. Y así comienza el signo en Palaos. En Palaos es muy hermoso. ¿Puedes ver? Sí. ¿Puedes ver la pared? Nos abrimos la pared para ver algo. ¿Puedes ver? No. No. Son manglares